De repente el videojuego se ha puesto muy interesante La causa del pesar El día de hoy Utilidades de manera autónoma hasta el siguiente turno Cosa que no creo que haga, a no ser que me ponga a farmear o algo por el estilo Incluso farmeando suele ser mejor idea atacar con tus propias unidades La verdad 5.000, lo cual está bien Vamos a invitar a Lois a tomar el té Venga, menta Hablemos Hablemos Cosa que te gusta pescar, o que lo intentas al menos Misterios, caballeros simpáticos, lo estás haciendo genial Nice, venga Más de la vida Más de la vida Más de la vida Más de la vida Y, por lo tanto, no puedo recuperar esto No lo puedo hacer En el primer día ya tenemos un desvío Tenemos tres cositas En Alinhard Uhhh, ¿qué te pasa? Sí Estos El Cosa que le importe Cosa que no Silica Y si, por lo tanto, el respeto de la guerra de la última vez, es un riesgo de asesinato. Si no, ¿es capaz de ser rechazada? ¿No puede ser un problema de la vida y la vida de los que se puede sentir? ¿Puedo decir que eso? ¿Pero qué es eso? Sí, eso es... ... el poder de la confianza, la gran objetivo, ... la gente para que siga, ¿eh? ¿Dónde? Siguiendo pensar, es terrible. No me parece ir más allá, ¿no? Si hay gente que no quiera la paz, debo de estar en guerra. No... físicamente. Pero sí que debo posicionarme en contra de alguien que no quiere lo mejor para todo el mundo. Es muy difícil decirle eso, pero... Lo que voy a hacer de la guerra es mucho, ¿no? Sí. Así que... Siempre te he enseñado a la profesora. Yo mismo no voy a morir en contra de una guerra. Oh... Se ha llegado mucho, profesora. Pero... Quiero creerlo. Es una persona realmente novedosa, ¿no? Ah... Pero eso, ¿no? ¿Puedo pedirle? Yo no quiero morir en contra de la guerra. Solo quiero morir en contra de la guerra. Solo quiero morir en contra de la guerra. Eso es lo que me gustaría hacer, profesora. Eres... Muy mono. Sor... Iba a decir sorprendentemente, pero tampoco es como sorprendentemente. Más bien como... Te amo. Mercedes, venga. Ara. Ara. Jajajajaja. Hola, profesora. Tal vez que... Tu vuelves a la trabajo, ¿no? Eh... Así es. Todavía estoy trabajando. ¿Eso? ¿Eso fue así? Es muy difícil, ¿verdad? Tienes que trabajar y no pierdas mi cuerpo. Si era el profesor, no me preocupes. A veces, yo y a todos. No me equivoco. No puedo decir nada con ella. Esa es, profesor... Quizás me voy a decir algo malo, pero... En realidad, cuando me conocí al profesor... Me quedé un poco preocupante. ¿Y eso por qué? Es que... Tú eres como un profesor... ...es un poco más joven, ¿verdad? Pero... ...es un poco así... Tú eres muy bien y... ...es muy fuerte y muy bien... ...y tú también has visto que tú te has visto mucho. Pero... ...es un poco más que tú. Así que... ...es un poco más que tú. Ah... Bueno, es lo suyo. Si tu le dices, pues... ...es un poco más que tú. Pero... ...es un poco más que tú. ...es un poco más que tú. Si estás cansado, ...es un poco más difícil. Bueno, yo tampoco... ...es un poco más difícil. Hmm... ¿Qué cometes errores? Hmm... ¿Cómo estás... ... ? ¿Cómo estás? Ese es el tiempo. Me he olvidado que me olvidaré de mi vestida de vestido. Me he olvidado en los coches de la iglesia. Es muy orgulloso. Por eso... Me he hecho realmente... ¡T-t-t-t-t-t-t... Me he dicho que no es lo que conmigo, ¿verdad? Si no fuera la carga de mi cuerpo... Si, por lo tanto, no se puede hacer nada. ¡Oh! ¡Oh, eso es! ¡Sensei! ¿No hay algo que me preocupa? Si, si me ha gustado, me lo pongo. ¡Nunca lo pongo! Si hay algo que preocupa, me lo pongo. el personaje, por favor. Por cierto, pero no a lo que me refiero con el tema cliché y personajes bien montados, en este caso Mercedes es un personaje despistado, pero su personalidad entera no pasa por ser un personaje despistado. Pongan el ejemplo de Kellam, ¿vale? Kellam era un personaje en Fire Emblema Waning, cuyo motivo, por así decirlo, residía en que era un personaje invisible para el resto. Literalmente todas sus conversaciones, absolutamente todo el personaje giraba alrededor de eso. Era invisible. Y ya está. Es como tu comic relief, ¿vale? Como tu factor cómico del videojuego, digamos. Es como el personaje que te va a hacer reír y ya está, porque es equi, ¿sabes? Es como en este caso es un personaje que te causa gracia por la ironía que supone que un general o un soldado acorazado, digamos, ¿no? Sea ese tipo de personaje que pasa desapercibido todo el rato. Luego estaba, pues, por ejemplo, yo qué sé, Zarya. Zarya era un personaje que consistía en que le gustaba hacerle perrerías a la gente y que era como... Intentaba engañar a la gente y bla, bla. No sé, tío. O Frederick, por ejemplo. Frederick era un personaje que consistía en lo necesito todo ordenado, todo trabajo, 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 todo, ¿sabes? Y era eso. Punto. Ya está. Esos eran los personajes. La personalidad giraba en torno a un solo factor. En este caso, Mercedes se te muestra como es un personaje que tiene varias cosas dentro de su personalidad. Es decir, te está mostrando que es un personaje que es despistado cuando solo por hablar con ella no puede saber que es despistada. Pero cuando te lo dice, tiene sentido por cómo es. Se toma todo muy tranquila y es muy buena y todo el rollo, pero a veces se le olvidan cosas porque vive muy relajada. No en el mal sentido, obviamente también hace cosas, pero como que intenta vivir en ese punto de relajación. Y tiene sentido. Y está muy bien. Es lo que me gusta de los personajes. La verdad. ¿Marían? Pues que es sábado. Oh, voy a hablar con Edelgard. Oh. Ah, una capilla. ¿Qué pasa? y también hay un apoyo de los jugadores de los jugadores. Mmm... ¿Quién es ese caballero? Me alegro de ir a eso. Vamos a dejarlo ahí. El jugador de los jugadores de los jugadores de los jugadores, Geralt Eisner. He llegado hasta ahora. Es una oportunidad. ¿Tienes que hablar con su familia? Geralt. He he. Puedes sentirme. Pero... Hay otro trabajo de Geralt. Después de eso, voy a volver a su apoyo. Así que, por eso, voy a retirar de los jugadores de los jugadores de los jugadores. Si te vuelves, te voy a ver. Videojuego, escúchame una cosa. Como mates a Geralt... Como mates a Geralt, me voy a trabar muchísimo. Videojuego, escúchame una cosa. No mates al padre, o me cargo a alguien. En fin, quiero saber qué está haciendo Marian. Escúchame una cosa. Oye, Ah, A- 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 ¿Rezas por algo en particular? Hablamos un momento. ¿Eso por qué? Bueno, tampoco es nada malo. ¿Eh? Sí, gracias. Perdón, me he perdido tiempo para mí. No me preocupes, por favor. Perdón. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Por qué es así? ¿Qué ocurre? Quiero saber. Anyway, hoy va a ser día de exploración, supongo. 99%. Tengo, aparentemente, un desvío, que es la expedición a Rodos. Extremistas de la Iglesia de Occidente han tomado tierras sagradas de San Sichol. O San Sichol, no sé cómo se pronuncia. Uno de los cuatro santos. Uno de los cuatro santos. Seteth se dirige allí para sofocar la repuelta acompañada de Flaine. A ver, antes de nada... ¿Tú puedes subir y ya? No. ¿Cuánto te queda? 36. Tú podrías prontito si tuvieses un poquitito más. No. 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 Escúchame. Si esto es otro 20%, implicaría un 1% que me haya pasado tres veces seguidas. Así que, por favor. Por fin. Gracias, hermanito. Por fin. Si me haces, es así. Cambiamos a la nueva clase. Por fin, Silvain. Menos mal. Vale. ¿Tú querrías hacer algo de aquí? ¿Tú querrías hacer algo de aquí? ¿Tú querrías hacer algo de aquí? El caballero con arco es probablemente lo único así. Que para ellos probablemente... Es que no sé, tendría 40.000 caballos con arco verdaderamente. ¿Qué apoyos tengo? Ferdinand... Manuela. Curioso. Petra... Shamir. Curioso. Ok. Vamos a ver los inventarios un momentito. A ver. Oh. Ya. Prefiero tener esto verdaderamente para que siga subiendo más y tal. Y aquí lo mismo. Entre el anillo de precisión y esto, prefiero tener esto verdaderamente para que siga subiendo el escudo. Vale. De habilidades y tal creo que no he conseguido nada, ¿no? Que Dios sepa. Vale. Técnicas creo que tampoco. Dos patriones me dan un poco igual. A ver. Armas. ¿Qué me puede interesar reparar de aquí? Joder. El arco de práctica tiene un montón de usos. Debería comprar un arco de hierro. El río es que no estás utilizando mucho de los arcos tampoco. Los usas porque sí. Verdaderamente. Porque de vez en cuando son útiles. Pero... No sé hasta qué punto son algo súper súper útil. El 11 de hierro está muy bien, la verdad. Un goofy?! Lo voy a hacer... a mí me pega una entertained. Va a repararte esto también a ti, ¿eh? Hmmmmmmmmmmmm... Ok, para contratar. Dame eso El resto me va a ir igual En la armería hay algo interesante Creo que nunca hay cosas interesantes Con mucho esto y esto Pica corta Jabalina Anticaballo Martillo es un arma muy muy buena Vale, de vez en cuando si que hay armas interesantes Así que deberíamos chequearlo siempre Anyway, vamos a explorar Por cierto, que toca hacer hoy Vale, a ver, hay tres cositas aquí Uff, muchísima gente con la que hablar Como siempre, vamos a ver el calendario A ver Expedición a Rodos Que es lo que habíamos visto de Set de Ciflein Luego tenemos superpoblación en el estanque Bueno Fiesta con fraternización Si invitas alumnos de tu clase Lo cual, eh Supongo Festival de canto Mmm Vale Y abren las tiendas como siempre Aquí sería día de los empleados Debería ser algo tipo Explorar aquí Aquí hacer un seminario Para tener más motivación Para esta tutoría Y luego aquí hacer batallas Creo No lo sé Eh, escudo de plata No, no sé qué era Magia animista Creo que nadie tiene magia animista Me encanta como flota, tío No, no sé ¿Tomas? No ¿No? ¿Esto fue bien? ¿Y eso? No, pobrecita. A ver, mija, que eres capaz de hacer retroceder el tiempo, ¿sabes? Bueno, veamos. Un poco de té... Como siempre miramos estos sitios, simplemente para ver si hay algo interesante. Tengo siete, por cierto, por el nivel de docente B, así que cosas puedo hacer. O quiero testos que me suban el nivel en plan a lo tocho, tío. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No puedo! ¿Qué cojones...? No, no sé. ¿Qué coño le acabo de dar? Creo que era una cosa de flores o hierbajo o algo de eso. Pero no me hagan excesivo caso porque no lo sé. Igualmente eso le sube la motivación y tal, lo cual está muy bien. Aquí hay alguien que habla. Cuesta mucho levantarse por la mañana y tanto, a veces. ¿Ahora? A ver, hablemos contigo. Si tuve Ingrid, ¿dónde está saliendo? Si no me hagan exceso, no me hagan exceso. Así que yo le he enseñado muchas cosas. De momento, vamos a ver si algo de esto es tuyo nada más. El rollo es que creo que las fichas no las puedo mirar, ¿no? Con mucho podría mirar esto, pero no puedo mirarlo más que mis unidades, juraría. Ya. Sucks. Porque no sé qué cosas le gustan, entonces no sé qué puedo regalar. A ver, ¿qué me has dado? Mmm, vale. Oh, bueno, pues nada. Sigo sin gastar dinero, supongo. Pobrecita. Pobrecita. Ojalá pudiese enamorarme yo. No, esto es tuyo, creo. ¿De quién coño es la venda? ¿Te gusta la jardinería? Gracias. I guess, kind of. ¿Y esto? I guess. Oh, true. Antes de hacer nada vamos a comprar regalos. Y cosas. En general. Vale. Dame muchas de estas. Porque gasto una barbaridad de ellas. De estas no tanto, en verdad. Te tengo suficiente. A ver, estrategias, viajes, cocinas, infusiones, musculación, aficionadas a la moda, cuidando de sus armas, casa, joyería y manualidades. Pesca. Entonces, estrategia no sé quién sería. ¿Especies exóticas sería viajes o cocina? Que tampoco sé quién sería. Ojas de té son infusiones, que sería Lorenz, por ejemplo. O Ferdinand, incluso. Musculación. Bastante obvio. A lo mejor, sirve darle esto a Hilda. Esto, probablemente gente tipo Catherine y Félix. Gracias. Gracias. Aficionados a la casa. Espetra, joyería y manualidades. No lo sé. Y pesca. Alois, flying. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hetacero de caballería que habíamos dicho que Leoni técnicamente podría con esto. Quitación. Vale. Como ya he dicho, igualmente no sé para quién es cada cosa con total exactitud, pero... ¿Hay alguien así en mi vida? ¿Dorofea? Quizá Dorofea. No, que voy a hacer a mi persona hetero, no te jode. ¿Ferdinand? Pensaba que era Ferdinand, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Buenass, ¿verdad? No, no. Ya lo hemos visto como opción de la luz, ¿no? No hay nada, ¿no? Ok. No, esto es tuyo, creo. Que ya lo hemos mirado y tal. Ok. En realidad, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pobrecita. Bueno, esto es tuyo. A ver, ¿qué te gusta? Arte, talla madera por los muy devotos, naturaleza o arte, ... ... ... ... ... ... ... ... No tengo ni puta idea, es que Ingrid sí que es un poco un misterio, hermano. chuta. ... ... ... .... Nada, esto es tuyo. No, no, no. Aunque Cyril va a los bosques del norte. No puede ser tuyo, por ejemplo. Lo que pasa es que no te puedo reclutar, entonces creo que sería como un poco pseudo-malgastarlo. ¡Oye! ¡Es una oportunidad! ¡Suscríbete! 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 En el hogar de la casa... No... Mi padre... Mi madre... ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que tenga un buen saque. Alumnos de mi clase... El río es que también quiero traer alumnos de otra clase. Vamos a traerte a ti... Y vamos a traer... En la actualidad igual, puedo invitar a más gente. Dorosea. Que además me gustan mucho los rarosin que tienen tanto de Delgar como Dorosea. Bueno, ambas, digo. Sube mucho y los dos personajes están mucho más motivados. Lo voy a invitar a comer y tal. De momento... Veamos... Sé que hay muchos más peces y todo el rollo, pero no sé hasta qué punto me interesa. Siquiera. Tema a los fantasmas. Esto es tuyo. Esto es tuyo. Si. Tema a la mujer. Sí. Eso es todo en algún lugar. Si, ¡ah! Si, ¿verdad? ¿Hijo de mí? ¡Vamos a cantar una hermosa de amor con el hombre que se hacía! ¡Que se veía de amor! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar una mujer de una hermosa llena! ¡Y por eso, ¡Suscríbete y le vas a cantar! what no es tuyo si hubieras dicho que te miras a los fantasmas curioso y muchos peces sinceramente me da un poco igual tampoco es hiper necesario ni nada con quien habla contigo es verdad no creo que sea nada Oh, ¿no? Vale, a ver. Por aquí. Déjenme subir primero. Hablar con Dorocea. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a Dorocea? ¿De acuerdo a Rumi Irmora? Yo soy un tío de mi madre. ¿De acuerdo? No nos llaman. Yo viven en casa. Esto es tuyo? De resto creo que nada, ¿no? No, 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 no. Vamos a subir por aquí desde el momento. Era un poco pesado la verdad. Nada tuyo, ¿no? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Esto no es tuyo Y supongo que el resto tampoco ¿Vas a regalarte un bizcocho? Vale Vale Sí, hay muchos casos de miedo, así que la vez más tarde, hay un poco de paz Hay también un juego, pero yo soy un poco de trabajo No creo que nada de esto sea tuyo Cucharón, manojo de hierba, venda impoluta y tal De regalos te puedo regalar un par de cosas a ti Porque sé que a ti sí que te gusta el arte Como esto también Como... Oh, that's all right Ok Bueno, igual es bastante... es más que suficiente Ah, como la quiero ¿Eso es un objeto? ¿Alguien aficionado a la pintura? ¿Esto es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¡Gracias, gracias! ¡Me he preocupado! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! Ah mate ¡Probablemente dobro sea así! ¡Eso es tuyo! ¿Dale? Creo que nada de esto va a ser tuyo. Vale. Te voy a regalar otro trocito de peluche. Que sé que te gusta mucho. Vale. Te voy a regalar. Te voy a regalar otro. Te voy a regalar otro. En realidad, hay que haber una mujer de la escena de la escuela de la escuela. De la escuela de la escuela de la escuela. Y en un momento en que roba los hijos. Es un punto de vista con eso es muy importante. Tienes que decirle que... Esa mujer es... ...de hecho... ...de Adorastia. ¡Aaah! 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 No te vas a enamorar de un... ...de un noble. O sea, ya me jodería. Lleva de cofre. Otro soy supremo. Ok. Escondido a cuatro. Como siempre suele quedarse gente por aquí, pero no hay nadie. Vamos a ver las clases. En donde suele haber gente siempre. Bueno, siempre no. De hecho, las clases son algo... ...que casi nadie ha escogido. Por lo que me he fijado. Y es raro, verdaderamente. Vamos por aquí. Oh, fuck. Fuck. Madre mía. Vamos por aquí. Supongo que está por aquí. What the fuck. Esto ya lo he perdido, pero... ...¿Dónde? Supongo que en estos pasillos... What? Ok. Grand Popping. No le puedo hacer nada a eso. No? A la derecha supongo. Oh, come on Ok, de resto ya No me da tiempo de ver a nadie Ok No sé para qué sirve la reputación Vamos Oh, vaya Vale Pues muchas gracias, supongo Por cierto Si hablo aquí puedo cambiar ahora mi posición Oh, vale, producto local Puedo poner lo que me dé la gana Interesante Visitantes disponibles Oh Puedo seleccionar lo que me dé la gana ¿No? Damos algo interesante, ¿no? Toma que tenga nada muy llamativo Como mucho, creo que lo más rentable sería esto Eh, desaparecerá el inventario Oh, entiendo O sea que es como una forma de regalar objetos Por eso la mayoría de gente no da tan buenos objetos Curioso Huber Me puede imaginar que es un emblema Pero tampoco lo sé La verdad Esto no creo que nada de esto sea tuyo Hola, Raúl Hola, Raúl Hola, Raúl Curioso Curioso ¿Tienes el DLC? No Ya lo compraré cuando me pase el videojuego Que aquí no hay nada ¿Tienes el DLC? No hay nada No hay nada Ok, curioso ¿Carpintería? Supongo Bueno, use lentes, imagínate Ya no he jugado al DLC, así que no vas a poder hacerme la pregunta, vaya ¿Butookai? Sin embargo Miros Puedes traer los primeros futbolos Es tuyo Confirios Por ahí Te mandaste dos, por ahí Creo que Me siente la oportunidad No mepas Ay, Ferdinand Y Juegos ¿Esto es tuyo? No Ok De resto creo que en nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si, primera vez el juego de la voz es diferente ¿por qué? ¿el razón es diferente? la voz es diferente no es tuyo ok de aquí no creo que sea absolutamente nada tuyo De hecho, ni me voy a molestar porque creo que nada es suyo. Estoy subiendo el nivel de docente lo más rápido posible. Pero sí es lo que tiene sentido hacer. Gracias. ¿Tienes a los fantasmas? No. Carabintería no lo creo, botánica no lo creo. ¿Esto es tuyo? Águilas negras. ¿Te puedo reclutar? Ok. Curioso. Leóni. No te veo tan miedica, creo yo. Es mucho más fácil reclutar si tu Nobel de Relación con Estudiantes es B. Ok. Por favor, no me hagan recomendaciones. Ni, no sé. Ya juego yo. Estoy bien. Si necesito algo lo pregunto. It's ok. ¿Esto es tuyo? Ah, es verdad. Es un regalo. ¿Esto puede ser útil? Gracias. Es que técnicamente lo de caballería debería... Vate a ver. ¿Y algún objeto por ahí? No. Hang on. Ten. Se te ha perdido esto. Estoy... A ver. Puede ser que no. Me haría gracia, pero... Ah, pues mira, no es tuyo. Interesante. Tenía toda la pinta, verdaderamente. Pobrecita. Con lo mucho que la quiero. No, no. Si eres un enemigo, se te ha perdido. Pero no puedo creerlo. No, no, no. No, 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 Anett. Uy, ahora sí. Puedo ser un enemigo. ¿No? Oh, eres tú quien quiera cantar. Curioso, no sabía que le gustaba cantar. Aquí. Moda, moda, armas. Creo que he curioseado toda esta parte de abajo excepto la petición y ese par de apoyos que tengo. Vamos a la plaza de armas un momento. O, bueno, más bien vamos primero aquí. Que me lo he saltado, de hecho. Mmm... ¿Desconfías de los caballeros? Seirosu Kishu ha sido igual a los judaos. Lea es una persona de los que lea. Hay una persona de un poco especial, pero no se puede pensar en el culo. ¿Algo de esto es tuyo? Pff, no creo que eso. Ah, bueno, la carpintería te gusta, interesante. Justo. No, 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 no. Ok. Mmm... Patricia. Me queda mucho para aprender. Dicen que al oeste de Fodlan hay unos talladores extraordinarios. ¿Cuánto me gustaría poder familiarizarme con sus técnicas? Parece que Gilbert quiere aprender unas técnicas de tallado madera. Wow, me lo dicen ahora. Quizá algún estudiante que proceda de tierras que están al oeste de Fodlan tenga alguna obra que le pueda ayudar. No sé quién podría ser. Dibujo de cien pies. Fobia por los insectos. That's mean. No sé quién está aquí. Pero técnicamente es esto. Tienes Breed. ¿Oh, Breed está al oeste de Fodlan? No lo sabía. No tenía ni idea. Me hace gracia cómo está la alfombra esta de... Técnicamente esos piel o algo de eso, supongo. ¡Fuck! Muérete aquí. Quiero saber qué es esto. Hubiese pensado en ello, porque es como... Oh, alguien que viene de lejos, bla bla bla, ¿no? Y puedes pensar en Petra, pero... No sé dónde está exactamente la isla, porque no me conozco el mapa. Gracias. Oh, un libro de técnicas. Es un libro sobre técnicas tradicionales detallado de la madera en Breed. Es muy interesante. Muchas gracias. Lo leeré con gran atención. Muy bien. Ahora sí vamos a la plaza de armas. Félix y Shamir. Félix no sale de aquí, hermano. Un hombre a quien le gusta ir bien afectado. Ok. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Algo de esto es tuyo. Perfume, manojo, navaja, no. El dibujo de siempre... ¿Tiene fobia a los insectos? ¡Oye, es verdad! Si lo había leído y todo. Es verdad. Pobrecita. Ay, Venda no. Muñeca no. Tanisman no. Gamusa no. En los regalos creo que no tengo nada muy interesante. Como mucho la piedra de afilar. No, Oscar. Eh. No es ok, Aigas. Moda, devotos, cruxinistas de armas. Es que no hay un ruido que es lo que se le gusta. No hay un ruido que es lo que te gusta. Es lo que es el puro del rey. ¿Hay un ruido que está en el rubro de paz? ¿Hay un ruido que está en el rey. Hay que tener que tener que tener conciencia en el rey. En palabras de Final Fantasy X. Es ahora cuando más se necesita. Porque es el momento en el que se está peor cuando la gente necesita poder olvidar un poco. Objetos perdidos. No creo que nada de esto sea tuyo. A no ser que la navaja sea tuya. Perfume no. Obviamente el manojo tampoco creo. La venda no creo. La muñeca tampoco. El tanismán no. Y la gamusa no. No, o sea, animismo puede ser cualquiera técnicamente. O sea, mientras utilice magia y tal. O sea, simplemente tiene que ser magia de razón que no sea oscura. Curioso. Pues siento que voy a estar bien verdaderamente porque Odoracea está muy bien. Escudo de plata. Eso puede ser muy, muy útil para Edelgard. Así que lo quiero. Vamos a pasar esto un poco más rápido. ¿Ventisca? Pero no he visto esto. Está bien. Está bien. Aquí es totalmente gratuito curarme. Incluso aunque no importe. Oh, no he curado. Debería estar viendo. Está bien. No hay que perderse. No hay que perderse. Y sí. Vale, buenos puntitos. Veamos qué más puedo hacer. Creo que lo siguiente era subir verdaderamente. Porque lo único era la petición que ya la completaba. Así que vamos a la catedral un momentito. A ver, antes que nada. No sé si algún día encontraré a una chica que entienda que no pasa nada por flitear un poco de vez en cuando. ¿Crees que existirá bien así? Algún día encontrarás a alguien que te comprenda, Sylvie. Me encanta el mar, pero muy lejos de Garen Mack. Yo necesito ir a la playa. ¿Cuál es el mejor sitio para nadar? Deberías ir a las playas que al sur, Petra. Ok. ¿Cuál es el mejor sitio para nadar? Una cosa sobre esto, por cierto. Sobre el tema de la consejera y tal. Me hace gracia como esto tiene colisión. Pero las columnas de los dormitorios no. Anyway. Una cosa que me hace gracia del tema de la consejería y tal. De las cartas. Es que creo que tiene sentido. Al igual que todos los minijuegos, como ya he dicho varias veces. Pero creo que en este caso tiene todavía más sentido que, yo que sé, manden como ciertas cartas y tal. No sé. Como, hey, necesito hablar. ¿Sabes? Estoy rayada, tía chat ya. 2012. Viaja caña de pescar. No le importe mucho cuánto pesca. Supongo que es de Alois, ¿no? ¿Cuál es lo que vamos a hacer? 1800. Fe más 2, vuelo más 2, espada más 2, pulso divino más 1. El pulso divino es útil, pero le estoy dando tan poco uso que creo que espada va a ser incluso mejor. ¿Eso es lo mejor? Ok. Es que literalmente le estoy dando muy poco uso al pulso divino. Si tengo 8 ya, y lo máximo que he utilizado ha sido 1. No sé por qué he venido por acá. Plane. ¡Sensei! ¡Muy bien, es un saludo de la campaña! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡No me he hecho un saludo de la gente! ¡No me he hecho un saludo de la gente! ¡Eso es un saludo de la gente! ¡No me he hecho un saludo de la gente! ¡No! Es demasiado bonita. ¿Algo de esto es tuyo? ¿Botánico? No. La caña de Beskar creo que es de Alois. Exacto. Fingido en herida. ¿Jue un secreto con muñeca? No. ¿Temir a los fantasmas? No creo que nada sea tuyo, pero igualmente por si acaso. Navaja, caña, venda, muñeca, talismán y gamusa. ¿Es un saludo de la gente? ¿Es un saludo de la gente? Yo soy un mal. ¡K orígena! La navaja, obviamente no. La caña no. La venda no. La muñeca podría. El talismán puede. No. Y la gamusa no. Ok. ¿A ti te gustaba la equitación? Lo que pasa es que me diste uno aquí, lo cual es curioso. Tú eres muy devota, así que... Pues, mira, no tanto. Coleccionistas de armas... Te voy a dar las botas, ya está. No me importa mucho. Hoy es el festival de canto. Es que es demasiado mona, tío. Es demasiado mona. El grado ha subido mucho, la fe se refuerza más de lo habitual, y bailes mejoras mucho sumando. Nivel de competencia, mando a C+. Ejemplo a seguir. Ok. No, 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 no. ¿Te gusta la botánica? Vale, a partir de aquí creo que ninguno es tuyo, pero por si acaso. Caña, venda, muñeca, tanismán. El tanismán es tuyo también. Y la vamos a... Si te gustan las plantas, toma. Quédate con esas cositas. Vale, todavía me quedan los dormitorios. Me queda la biblioteca. Tengo una petición de rea. Tengo un par de apoyos por ahí. Y ya está, cainda. Voy a venir aquí simplemente por si hay algún objeto. Ok. No había absolutamente nada. Vámonos a la biblioteca donde tampoco creo que haya nada, pero bueno. De vez en cuando te encuentras algún libro o algo. Mago aficionado a la pesca. ¿Quién está versado en astronomía? ¿Hanneman? No. No hay casi nada. No hay niña. Vamos a ver. No hay nada. Seguro le, esta vieja y esa vivencia. Si, vuelvo a la casa. Cierre de la casa dice que el rey dice que el rey dice que el rey dice que la rey dice que la vergüenza de la ley es la práctica. Si, pues ahora son los 995 años del rey dice que la iglesia. Hay que ir a la batalla de la batalla, pero... ...el fin de semana, el fin de semana es... ...el gran 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 premio de la batalla de Garlgmak. El siguiente es el fin de semana de la batalla 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 de la batalla. ¿Tienes que lo que sea que te lo haga? tengo la sensación de que lo sé pero no tengo ni idea y me molesta pero fue un usado no lo creo el cebo tampoco la navaja tampoco la caña de pescar tampoco la venda tampoco la muñeca tampoco y la camisa puede ser alguien que tenía lentes trapo limpio alguien que odie las tareas domésticas ay manuela a ver si hay algún objeto por aquí enciclopedia de la pesca de fottland ambiciosa obra fruto de la colaboración entre estudiantes del monasterio y pescadores que cubre todas las especies de peces que habitan los diversos parajes de fottland incluyendo hábitos técnicas de pesca y recetas parece que se pueden aprender se pueden aprender muchas cosas leyendo la pues ni siquiera ganaron tantos puntos tío pero bueno están bien igualmente son mucho más de lo que ganas por misiones y cosas vamos a hablar con 7 primero alguien a quien le guste escribir historia esto probablemente sea bernadetta tomás no puedo oscura bete y no de una don ni moz y igual a la cual que me da como si recetas a ese tipo de cosas a la gente en que la gente se supone que el teatro que la gente se paciente las autoridades se han convertido por la medida de la oportunidad más no es una persona en el momento si lo que pasa ¿Esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? No. Es que está bien afeitado el señor, la verdad. Valleta vieja, perfume, cebo... Trapo limpio, caña de pescar... Oh, es tuya. Así que intentas pescar por Flame. Nah, eso es demasiado lindo. Este hombre es muy mono, tío. Venda impoluta, muñeca de princesa y faula inacabada. ¿La faula inacabada también es tuya? Supongo que para Flame también. Ah, se te da muy quieto. Vale. A ver. ¿Puedes escucharles? El Torneo de la Garza Blanca es un espléndido concurso de baile. ¿Por qué no animas a tu clase a que participe? Ahora bien, si pretendes hacerte con la victoria, elige continuo a tu representante. El Torneo de la Garza Blanca es una competición de baile que se celebra al inicio de la tercera semana. Antes de que acabe la segunda semana, debo elegir un representante que también podría aprender a animar a sus aliados en batalla. Vale. Para participar, elegí un representante antes de que acabes la segunda semana. Joder. No sé a quién escogería, pero bueno. Astronomía no creo que sea... ¿Es tuyo? ¿Te gusta la Astronomía? ¿Curioso? La belleta no es tuya. El perfume tampoco. El cebo tampoco. La navaja tampoco. El trapo no. La venda tampoco. Y la muñeca no creo. Vamos a hablar con esta última persona. Que no sé quién es. ¿Gerald? I don't know. C. Nuestra persona. Usted. T6 T6 2 3 5 4 5 7 Nada de esto es tuyo, ¿verdad? Bueno, esto a lo mejor. ¿Makes sense? El perfume no, el cebo tampoco, la navaja tampoco, el trapo limpio tampoco, la venda tampoco, la muñeca sí, ¿no? Obviamente. ¿Qué tengo de regalos? Pesca, moda, moda, coleccionistas de armas. Ah, déjame ir a set, mmm, actually da un poco igual, preferiría ir a otra persona supongo. Creo que ya está todo, así que vamos a la cantina. Pueden ser lo mismo, ¿no? Otorga pv más 3, vale. Suerte, defensa, velocidad, habilidad... Habilidad no es malo. ¿Qué es lo que se hace? Sé que ya lo he visto, pero sigue siendo muy, muy gracioso. Bernadetta es lo más mono. Ah, un poco, ¿sense? No te preocupes, ¿no? Buenos puntitos. Y además, mejoro mucho con Bernadetta, lo cual mola. A ver, mmm... Tú y tú, por ejemplo. Quiero invitar a gente para subir el... La amistad, básicamente. Bueno, me gusta, este comida. ¡Mira la sonrojada, es muy mona! Esto es un gusto. ¡Jajaja! Vale. Ah, mmm... Bueno... ¡Ah! ¡Esto es lo que me ha hecho! ¡Esto es lo que es lo que me ha hecho! Ok, todos estos apoyos, no sé, irán saliendo poco a poco, así que no me importan mucho, no hay nada que comprar, el estanque me da igual, el invernadero ya está plantado, hice esto, he pillado eso, he hecho las misiones, lo único que me falta es la de Rhea, verdaderamente, debería estar todo, así que vamos a concluir la jornada de hoy. Gracias por ver el video.